Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende del país donde estéis. Bienvenidos a Calufu, donde aprenderás a tener un estilo de vida saludable. Hoy vamos a preparar un delicioso, rico jugo saludable y les voy a enseñar a Ticito cómo prepararlo. ¿Está bien? Bueno, venga, rico, vamos a empezar. Recuerde que para tener un jugo saludable que no tenga tanta azúcar, porque muchísima gente se queja ¡Ay, es que hay mucha azúcar! Es que no se queda la fruta. Sí, es verdad, las frutas tienen demasiada azúcar cuando las consumimos en esto. Pero si tú le mezclas bastantes hojas verdes, muchísimos espinacas, perejil, hojas como betabel, ¡Ay, perdón! Hojas de remolacha, lechugas y espinacas, que como hago una mezcla con todo, pues no queda ahí espinacas que están aquí. No queda tan dulce y te ayuda muchísimo porque las hojas verdes te ayudan a curar muchísimas enfermedades. Entonces es muy importante tomar muchísimo el jugo, el jugo y como decimos, la jugoterapia, que así le decimos nosotros. Yo le digo solamente jugos verdes para ayudar a subir nuestras defensas, que es muy importante ahora. Entonces, aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar son la naranja, ¿vale? He echado un poquito de manzana verde que estaba ahí, perejil, como ya lo he dicho, muchísimas, lechuga, hoja verde, espinacas y hojas de betabel que me gustan mucho porque contienen mucho hierro también. Todas contienen hierro muchísimo. Pues vamos a empezar a hacer nuestro delicioso jugo verde y les voy explicando. Para tú montar un jugo, para tú hacerlos, es muy importante que conozcas los beneficios de cada vegetal. Para qué sirve el perejil, para qué sirve la espinaca, las hojas de remolacha, la betabel y la naranja. Para qué sirven, tienes que conocer cada uno de esos unificados y conocer tu cuerpo, que es lo que te le hace falta cada día, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos estado hablando en nuestros videos de YouTube, en todos mis videos de esa semana, hemos estado hablando de cómo cuidar nuestra piel. Es muy importante para cuidar nuestra piel y para que no nos salgan arrugas tan rápido, es tener la vitamina C. Es muy importante. Es muy importante tener en nuestro cuerpo la vitamina C y también ver por las mañanas tomar un poquito el sol, que también es muy importante, que te da muchísimas vitaminas, pero el de las mañanas. El de las mañanas es muy importante tomarlo, que es donde tiene más, pero que más vitaminas. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicas? Bueno, chicas y chicos y niños, eso es para la familia, para todas las personas que quieran estar saludables, sanos y fuertes. ¿Ok? Bueno, entonces, hemos dicho que la naranja tiene muchísima vitamina C, que nos ayuda para cuidar nuestra piel y estar en formas. Ahora vamos por el apio, que nos les he dicho que también tenemos apio. El apio te ayuda a limpiar tu cuerpo, a eliminar tocinas de nuestro cuerpo y también te ayuda a adelgazar. Para eso, bueno, no tengo la piña, porque el apio y la piña es muy bueno para la digestión. ¡Wow! Para la digestión. Así que, los invito. ¿Vale? Ya tenemos dos. Ahora venimos con el jengibre. El jengibre es muy bueno, también para subir tu sistema inmunológico y para prevenir de los constipados. ¿Vale? Y luego vamos por mis montañas de hojas verdes, que me encantan. El olor, me gusta muchísimo el olor. Bueno, es muy importante consumir muchísima hoja verde, muchísimos vegetales, para que nos prevenga de muchísimas, pero muchísimas enfermedades, chicos. Así que seguimos, entonces ya espero que les haya gustado el tisito, que te he dado que por cada una fruta son tres verduras. ¿Vale? Son tres verduritas. Yo, la mayoría de gente dice, a mí me gusta hacerlos en la licuadora. Sí, muy bien en la licuadora. Pero, como yo tengo mi máquina, y me gusta muchísimo la máquina porque, que la fibra es muy importante. Sí, señores, la fibra es muy importante. Hay dos tipos de fibra. Está con este aflecho y esto. Este jugo, aunque no tenga nada, nada de fibra. Bueno, esta sí, porque yo tengo dos máquinas. Esta que da muchísima, muchísima fibra, que también sale la mitad aquí y la mitad queda aquí. ¿Vale? Y la otra, que es la roja que tengo, esa sí no te sale nada, nada, nada de fibra. Porque esa la utilizo cuando yo tengo el periodo. Me gusta muchísimo tomar remolacha, jugo de remolacha con espinacas, por la anemia que a veces me da tan fuerte. Me tomo muchísimo, muchísimo ese jugo en ayunas. Y lo tomo sin nada de, sin nada de fibra porque mi torrente sanguíneo me lo absorbe más. Y como yo necesito que me crezca más la sangre o que me suba más la sangre, pues lo utilizo de esa forma. Me gusta muchísimo. Entonces, es indiferente donde tú lo tomes. Lo que puedes contar es que te vayas incluyendo a tu cuerpo un estilo de vida saludable y le vayas metiendo muchísimos nutrientes que hacen muchísima falta. Que cada vez que con el día vamos perdiendo con, con tanto que hacer en casa, que con tanto corre, corre. Yo vivo en un país que tú te levantas y el día no te rinde para nada y siempre estás corriendo, 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 corriendo. Que lleven los hijos al colegio, que venga vamos a estar a escolar, que vamos a gimnasio, que venga a trabajar, que venga a la comida. Ay no, chicas, de verdad, sinceramente. Y entonces por eso me gusta tomar muchísimo, muchísimo esto. Ahora, también nos sirve mucho el magnesio, es para tranquilizarnos, para estar bien. Por eso es que les recomiendo muchísimo la montaña de hojas verdes. Que te ayuda muchísimo, muchísimo a estar tranquilos, a quitarte el estrés, a no preocuparte. Así que es mejor que siempre estemos tranquilitos, no nos preocupemos por nada, disfrutemos de la familia, de todo. Bueno, sigamos, no me he salido. Bueno, entonces hemos dicho que para eso. Luego ya si tú tienes muchísimo, si tienes el cuerpo muy inflamado, si te duelen muchísimo las articulaciones, es muy bueno también que acostumbren a comer la cúrcuma, a tomar la cúrcuma, incluir la cúrcuma en los jugos verdes. ¿Qué pasa con la cúrcuma? Que la cúrcuma la utilizan mucho en la India y es un antiinflamatorio que te ayuda. Si tú la tomas en tubérculo, en raíz, no necesitas pimienta, pero si tú lo tomas en polvo, necesitas echarle un poquito de pimienta para que actives la curcumina. Así que estos jugos son muy ricos, son muy necesarios para nuestro cuerpo, para el día a día. Bueno, así que sigamos, ya he dicho la naranja, ya he dicho los beneficios de la naranja que nos da, la de la manzana verde, también te lo he dicho, también les ha dado muchísimas soluciones que lo podemos hacer en la licuadora o también en la licuadora o en la máquina de extracción lenta, una que tenga mucha fibra, otra que no tenga fibra, así. Cada uno se lo hace como quiere. Este primer sumito porque esto rinde muchísimo. Y como veis, no le he hecho nada de agua. Todo esto está con la naranja, pero para que no suba muchísimo la fructosa a la naranja, tenemos que echar muchísimas, muchísimas hojas verdes. ¿Viste qué montañota de hojas verdes tenía? Es muy importante todo eso. Así que vamos a disfrutar. A ver, ¿hay alguna pregunta de mis chicas? Si quieren saber más, conocer todos los beneficios, eso sí, tengo un curso. Tengo un curso donde yo te explico cada jugo para que sirva, que es muy importante mantener nuestro cuerpo libre de tocinas. ¿Dice algo más por ahí, chicas? No me cabe ahí. Bueno, para el arné tenemos muchísimos videos ahí en el feed de TikTok y de YouTube, donde yo te explico, donde salgo con mi hija la mayor en un video, donde te dice, donde te enseñamos los jugos verdes para el arné. Es muy importante también que es limpiar nuestra sangre. Ya hemos terminado nuestro jugo y ahora vamos a llamar a mi hija pequeña. A ver qué dice, qué opina, porque me gusta mucho que tome, porque como ella no come verduras, porque dice que no le gusta la ensalada, ¿sí? Pues yo se la doy en jugo verde. Así que Caterine, hija, ven aquí. Bueno, ha venido mi hija pequeña a tomar un delicioso jugo verde, la invitada es mi invitada, así que venga Caterine, y vamos a decir salud y hasta el fondo, hasta el fondo. Ya, vamos. Ya, salud. ¿Rico? Entonces tú qué le dices a los espectadores? Está muy rico. Está muy rico, lo recomienda para todos los niños, los niños que no les gusta tomar, ay, perdón, los niños que no les gusta tomar, comer ensaladas ni nada de eso, pues lo recomiendo que se le den aquí. Y para endulzarlo le puedes poner un poquito de miel de abeja para que le quede más rico. También le puedes echar propolen, cúrcuma, linaza molida, para que te ayude muchísimo más con la digestión. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por ver mis videos, y ¡enjoy!